¡Oh, clementísima! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce, siempre Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva Salón Camarama! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Monte! ¡Viva! ¡Viva los Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva la Saca de las Yeguas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Dios! ¡Viva! Amigos, seguimos aquí en la Saca de las Yeguas. ¡Viva! 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 y por favor pueden dejar libre la valla echarse para allá hombre el chaleco rojo echarse para allá ahí está, ahí rafia esta es la última tropa que pasa en la tropa de Riscón esta tropa como siempre es la que se bendice a continuación y lógicamente es de las más numerosas entonces bueno vamos a preparar el acto ruego a mis marismeños que están allí abajo rodear a la yegua y que no se pare hacer un rodelito aquí para que la yegua no se pare échala un poquito más para adelante Trujillo echa un poquito la yegua un poquito más para adelante hace un poquito de barra a ustedes los que estáis aquí Trujillo hace un poquito de barra ahí dejarme que no veo no puedo dirigir la operación que no veo oiga dile a ese hombre que se eche para allá hombre bueno ahora está tranquilita pues venga vamos a cerrar el acto de este año de la saga de la yegua 2023 tiene la palabra don Francisco Bello Galán alcalde y presidente del ayuntamiento de Almonte buenos días muchas gracias por la asistencia porque realmente la asistencia a este evento dice de la importancia que el tiempo tiene hoy podemos hablar de varias cosas y me van a permitir que durante muy brevemente durante un espacio de tiempo muy pequeño o lo resuma si hablamos de naturaleza podemos decir que el acto al que hemos asistido y estamos asistiendo es quizás la mayor interacción que existe en el mundo entre el hombre y la naturaleza si hablamos de tiempo podemos decir que lo que estamos presenciando es el mismo que presenciaban hace 500 600 años la gente que pasaba por aquí y si hablamos de territorio pueden estar seguros de que esta tradición fue la que se exportó América y hoy recorre toda América Latina y parte de América del Norte por lo tanto estamos ante un acontecimiento que realmente nos sobrepasa que nos plantea un reto y que nos tiene que hacer que junto con la Asociación Nacional de Creadores de Canal Marismeño el Ayuntamiento de Almonte y el resto de administraciones que hoy nos acompañan hagamos de esto un evento y un producto turístico que genere economía a nuestro pueblo por lo tanto en ese reto en esa ambición en ese proyecto tenemos que coincidir todos quiero agradecer muy especialmente a los ganaderos de la asociación el esfuerzo que hacen que sabemos lo que hacéis y cada año lo mejoráis y que realmente vuestro trabajo desde el punto de vista científico desde el punto de vista de la selección de la raza está dando un material imprescindible para que el resto de agentes que funcionamos en este sentido podemos hacer algo grande está la consejera aquí con nosotros en representación del gobierno de Andaluz y yo quiero que realmente coincidamos que tengamos sintonía en hacer de esto un evento que realmente es una tarjeta de visita no solo para el norte de la provincia de Huelva sino también para Andalucía y España en ese sentido agradecimiento a todos los que habéis participado y por supuesto el resto y la confianza en que lo seguiremos haciendo cada vez mejor muchas gracias a la asociación y a los creadores de Canal Marismeño a continuación tiene la palabra don Santiago Padilla día de la cena presidente de la Pontificia Real e Ilustre y hermandad matriz de nuestra señal de Rocío del Monte he hecho todo buenos días saludo en primer lugar a las autoridades que nos acompañan a nuestro director espiritual señor alcalde de Dalmonte a la señora consejera es un motivo de satisfacción un año más presenciar este momento tan significativo y a mí me gustaría poner de relieve la relación que este rito que esta cultura ganadera ha tenido desde tiempo inmemorial con la virgen con la virgen del rocío la devoción a la virgen del rocío no se puede entender sin esta cultura sin este rito sin este ganado y es un honor y es una satisfacción pues más de 500 años después seguir presenciando en este momento gracias al esfuerzo que hace la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño pues nada saludar muy cordialmente a todos que sea un día fructífero que nos preservemos hasta donde sea posible de la calor y como no ¡Viva la virgen del rocío! ¡Viva! Tiene la palabra don Juan Adolfo Arangüete presidente de la Asociación Nacional de Criadores 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 Hola, buenos días y como hemos disfrutado hoy de la presencia de nuestro ganado y de nuestro yeguerito y no quiero desaprovechar este momento para agradecer a la consejera Carmen Crejo y a la consejera Vicente Pérez la presencia en este acto y queremos contar con vuestra presencia también en la localidad de Almonte donde nuestro ganado llegará a partir de las 7 de la tarde y espero veros allí muchas gracias por vuestra asistencia y espero que diga unas palabras bueno, muy buenas tardes ya casi a todos y en este día tan caluroso que tenemos en nuestra pero viviendo la devoción fundamentalmente a la Virgen del Rocío y adicionalmente en un acto tradicional como es la saca de la yegua histórico que nos tiene que llenar de orgullo especialmente al monte por supuesto está aquí su alcalde su corporación también a Huelva por supuesto a Andalucía y en Marca España por eso tenemos que preservar una actividad ancestral como es la saca de la yegua y que mucho tiene que ver con la ganadería y especialmente con lo que es simbiosis de lo que es nuestra biodiversidad adicionalmente con un entorno natural tan maravilloso como tenemos en Doñana y aquí en la aldea que especialmente nos llena de orgullo y satisfacción enhorabuena por lo hecho a la asociación yo creo que la labor también de toda la tradición la están cultivando ellos con todos los que le acompañan de cada una de todas las tropas ¿no? y cómo hemos disfrutado con lo que es la naturaleza en este entorno natural la ganadería y especialmente lo que es Andalucía esto es Marca Andalucía Marca España y sentidos orgullosos alcalde presidente de la asociación también de la hermandad matriz y por supuesto todos los almonteños nubenses y los andaluces es un orgullo de Andalucía el tener una actividad central como esta guardada desde hace muchos años es decir que la raza autóctona especialmente el ganado marismeño hay que mimarlo y cuidarlo tienen un peligro de extinción y desde luego lo que hacéis para nosotros es una salvaguarda muy especial de lo que son nuestras razas autóctonas de Andalucía gracias a todos y a disfrutar de esta saca del año 2023 que además en este momento es muy especial para todos los andaluces a continuación se va a proceder a la bendición de esta tropa en representación de todas las que han pasado y todas las que se quedan por detrás y para ello cedemos el micrófono con el mayor cariño del mundo a nuestro caballán don Francisco Manuel Valencia que va a proceder a la bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén oh Dios que todo lo hiciste con sabiduría y que después de crear al hombre a tu imagen le diste con tu bendición el dominio sobre todos los animales extiende tu mano con benevolencia y concédenos que estos animales nos sirvan de ayuda y nosotros tus servidores ayudemos con los bienes presentes y busquemos con más confianza los futuros por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Gracias. Y a todos los que estáis y habéis trabajado con estas yeguas, los ponemos bajo el manto de la Virgen. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida de dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos, misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva Salón Camarama! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva el Monte! ¡Viva! ¡Viva los Llanos! ¡Viva! ¡Viva la Saca de las Aguas! ¡Viva! ¡Viva la Valle de Dios! ¡Viva! ¡Vámonos poquito a poco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva saliendo poquito a poco, despacio! ¡Poco a poco! ¡Y moviéndose las cosas! Arregla aquí a este lado, vete Un aplauso fuerte Nos vamos Rafael, Rafael Ramos, cerramos ya Buen viaje, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención Un año más en nombre de la Asociación Nacional de Criadores de Granado Marismeño Gracias por estar aquí Nos vamos para el monte, como decía antes Nuestra hermana mayor, viva la Sacada de la Llega, viva el monte Viva nuestras tradiciones y nuestras costumbres Y viva a todos ustedes, porque gracias a ustedes también esto sale como debe de salir Un abrazo fuerte y hasta el año que viene, si es que K ¡Vamos! ¡Que las vayas reando, señor! ¡Muy cuidado, chiquillos! No se va a apretar tanto que se van a pasar avos. La reunión es buena. Está apretando la sécurité. Subtitulado por Lajon